Aproximadamente tres semanas va a estar de baja Rafa Nadal tras abandonar el abierto de Australia. Esta mañana se le han hecho las pruebas que han confirmado una lesión muscular sobre la lesión. Y más cosas también, hemos hablado esta mañana con su tío, con Tony Nadal, que sigue pensando casi como si fuera el entrenador de Rafa. Bueno, nosotros, Rafael, mejor dicho, fue allí con dudas debido a la rodilla. He hablado con él esta mañana, me ha dicho lo que tenía, que era menos grave de lo que pensaban, que era una rotura, pero que no parecía que revistiera ninguna gravedad. Una lesión de grado 1 en el psoas de la pierna derecha que en principio no cambia su calendario próximo y podrá jugar en Acapulco. El tío y ex entrenador de Nadal que ha vuelto a sus orígenes, buscando perlas en Mallorca, analiza qué hay detrás de tantas lesiones. Hay una necesidad de hacer cambios. Algo está fallando, que la gente se lesiona demasiado. Yo creo que la superficie dura, unido a que la bola va cada vez más rápida, produce problemas de articulaciones. Tony reconoce que prefiere no ver a Rafa por televisión porque se pone aún más nervioso que antes. Lo veo un poco diferente, es normal.